Sí pueden demostrar que a pesar de que habemos gente que tenemos condición, ya no sea tan solo como yo, que es el enanismo, la gente que no tiene un pie, la gente que es ciega, etc., cualquier condición, podemos lograr muchas cosas, nada nos impide, claro que es más difícil, se complica más, pero no es imposible. Amigos, ¿cómo están? Gusto saludarlos, mi nombre es Carlos Agaón, dándoles la bienvenida una vez más a este canal y estamos en colaboración con The Groom Room Show desde Estados Unidos para esta entrevista en conjunto con un luchador que tiene la peculiaridad de que ha demostrado que sí se puede, a pesar de cualquier cosa, se puede hacer un nombre, se puede conseguir los objetivos y yo creo que eso es lo que buscamos, gente inspiradora con casos de éxito en nuestras diferentes disciplinas. Y hoy tenemos aquí a Microman, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, bueno, ya había recibido la invitación, pero se complicó un poco, pero bueno, ya estamos aquí. Excelente, que es lo importante. ¿Cuántos años tienes? 24 años. Ah, somos de la edad, exactamente de la edad, qué padre. ¿Y cuánto tiempo tiene que debutaste en la lucha libre? Tengo seis años, este 30 de abril, voy para seis años dentro de la lucha libre. Seis años, qué interesante. Siempre nos preguntan y creo que es pertinente mencionarlo, por supuesto que la gente que está en la lucha libre son atletas, son profesionales que se preparan, que entrenan, pero ¿qué tanto de lo que nosotros vemos en el ring? ¿Qué tanto es real? ¿Qué tanto infiere la parte espectáculo también? ¿Qué nos puedes compartir? Ahí, pues, son muchas cosas. Es batallarle desde un principio, no tan solo es llegar y que eres el luchador y ya son años de entrenamiento. Eso depende mucho de la persona, qué tanto sea aplicada, qué tanto sea la facilidad, pero todo lo que se ve en el ring es verdadero. Por más que la gente quiera decir que no es verdadero y todo, sea como sea una patada, un golpe, aventarte de cierta altura, no tiene truco. O sea, aviéntate de una tercera cuerda y por más que te cache una persona, te vas a dar un fuerte golpe. Si te patean, o sea, es verdadero y la muestra está en que las lesiones que llegan a haber en el ring, las muertes incluso que ha habido dentro de la lucha libre, en una lucha, hay muchas cosas que puede uno, para comprobar que la lucha libre es verdadera y que han pasado muchos sucesos malos dentro de la lucha. Así es, totalmente. Además, bueno, para dar contexto para quienes no te conocen, eres un luchador de la liga micro, lo cual, por supuesto, pone todavía una dificultad mucho más importante. Me parece increíble que, a pesar de esta situación, te puedas forjar un nombre y que de verdad estés haciendo una carrera súper prometedora dentro de la lucha libre. Pero, ¿cómo ha sido vivir en esta situación y cómo ha sido tu experiencia en la lucha libre bajo la liga micro? Ha sido bastante difícil, pero, bueno, yo creo que cualquier trabajo implica dificultad. Pero cuando a uno le gusta lo que hace o a lo que se dedica, creo que no se hace tan pesado, es desde un principio, como lo vuelvo a repetir, desde que empiezas a entrenar, tener que aguantar entrenamientos, pues, todo lo que conlleva después de empezarte a abrir camino, hacer un hombre, pasar tantas cosas, leyendo arenas, batallando con promotores, X, pero, bueno, creo que, como lo dije, al que le gusta, pues, ahí está, hay mucha gente que decide dedicarse a la lucha, pero comenzando al entrenamiento no duran, se les hace bastante difícil. La prueba más grande no es llegar a ser estrella, sino es desde un principio, al empezar a entrenar, aguantar todo y seguir yendo, porque hay gente que va un día y ya nunca la vuelves a ver y preguntas, pues, si era su sueño ser luchador, ¿por qué? Porque es bastante difícil, no cualquiera aguanta y, pues, ahora sí te tiene que gustar y tienes que amar en verdad la lucha para dedicarte y aguantar todo lo que pasa y lo que conlleva. Así es, y yo estaba leyendo hace unos días que estaba investigando de tu carrera y demás, tú me dirás qué tanto es cierto esto, que antes los luchadores minis eran más como seconds de otros luchadores, es decir, eran como respaldo de algún otro luchador, y tú eres de los pocos que es un luchador por sí mismo y que puede protagonizar sus propias luchas y enfrentarse como tal, ¿no? Es aún más complicado, como dices, no existía lo que es lucha de micros, únicamente salían como valet, como acompañantes, de repente entraban al RINA pues a dar unas patadas o algo, pero es diferente a totalmente luchar. O sea, tenía cerca de 20, 30 años que se había perdido la lucha, antes llamada lucha de nanitos en el Consejo Mundial, como alrededor de 20, 30 años que ya no existía, ya no existían, existían los minis, pero los minis eran de un metro cincuenta a un micro que es de uno veinte, uno diez, es la diferencia. Y en el 2017 fue cuando volvieron a renacer esta categoría y pues a la gente le impresionó porque llevaba bastantes años que se había perdido y fueron un fenómeno cuando estuvieron esos grandes micro luchadores, eran un fenómeno y cuando nosotros salimos volvimos a que a la gente le volviera a gustar ya que estaba muy perdido esto. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, eres hijo de una estrella de la lucha libre, qué bonito, un personaje que incluso ya se ha vuelto parte de la cultura mexicana, una máscara que es distintiva y que hay videos en TikTok y hay muchos videos en YouTube, hay de todo, bueno, hay hasta memes. ¿Cómo ha sido crecer con tu papá siendo esta gran figura de la lucha libre? ¿Cómo fue para ti ir y verlo? ¿Y en qué momento te nace a ti el gusto por ser luchador y seguir los pasos de tu papá? Pues yo desde que tengo, desde que yo recuerdo a mí me ha gustado la lucha libre. Siempre me daba esa alegría acompañar a mi papá a cualquier arena que fuera a trabajar. Era mi premio, digamos. Me daba mucho gusto ir y verla en un ring, ver toda la función de lucha libre era fenomenal para mí. Ha sido, pues, muy raro. A lo mejor la gente pensará que es muy fácil que por ser hijo de alguien que ya estaba en la lucha libre, tienes el lugar que tienes en la lucha o eres quien eres por tu papá y no es así, créanme que hay que abrir ese camino y solita la gente te pone, el público te pone en los lugares, en las mejores luchas, te cataloga como su ídolo, como una estrella. Solita la gente, a la gente, por más que seas hijo de la más grande figura de la lucha, si tú no le, si tu trabajo no le agrada a la gente, no llegas a hacer nada. Así que también hemos sabido diferenciar la carrera de Microman a la de Ken Monito, a pesar de que la gente alguna sabe que soy su hijo, que es la grande figura, como lo dijiste en memes, en la lucha libre que lleva muchos años. Entonces, la gente reconoce a Microman por lo que él ha hecho, por lo que él ha logrado solo y no tan solo por ser el hijo de Ken Monito. Y eso está muy cool. Yo creo que incluso el poder decir que te estás labrando una carrera por ti mismo y que sí, como dices, si no investigas, no sabes que Ken Monito es tu papá, ¿no? Y eso habla de que entonces el nombre viene por ti mismo, el nombre de Microman viene por tu trabajo y por tu experiencia. Ahora bien, esta lucha de debut, esta primera lucha, ¿cómo fue? Bastante fenomenal. Apenas hace unos días estaba justamente hablando de lo mismo. Va a ser algo que no se va a borrar ni de la historia de la lucha libre, ni siquiera de mi mente. Luego yo creo que los mejores recuerdos que voy a tener, las mejores vivencias, la emoción de debutar, de mi primera lucha, la emoción de ver toda una arena llena. Es fenomenal. Muchos sentimientos, tanto nervios, emoción, felicidad. Todo, todo encuentras en ese momento, pero también hay que saber manejar las emociones porque pueden, pues, llevarte a que por tus propias emociones y no controlarlas, pueden jugarte mal. Pero yo gocé mi momento, agarré todos los consejos, todo lo que había aprendido. Estaba muy emocionado a la hora de estar en el ring, olvidé todo y me dediqué a hacer lo que sabía hacer, a lo que me gustaba. Y desde ahí, pues, empieza toda esta aventura. Pocos años, pocos años, seis años, pero muchas cosas logradas y muchas anécdotas, buenas luchas, muchas cosas que contar. O sea, seis años, estamos hablando que debutaste más o menos a los 18. Así es, debuté justamente a los 18 años, un 30 de abril del 2017 en la Arena México. Aparte en la Arena México, o sea, yo creo que es un sueño poder decir, debuté en la casa de la lucha libre, casi, casi. Pues, así es, tengo ese, pues, tengo eso que, como digamos, presumir, no cualquiera debuta en la Arena México. Llega después de tener luchas, pues, clandestinas y después pisar grandes escenarios, pero yo, mi primer lucha fue ahí en Arena México y, pues, sí, es igual jugársela de dos. O sea, me fui a lo grande, pero igual es un gran compromiso. Es más grande, son muchas cosas, pero, pues, sabía que yo le había echado muchas ganas en ese tiempo que estuve entrenando y sabía que yo, pues, podía, a mi trabajo podía agradarle al público. Y mira, nada más, aquí estamos seis años después platicando. Qué emoción, es que no lo dimensiono. Yo a los 18 iba saliendo de la prepa sin saber ni qué hacer con mi existencia. O sea, es que uno todavía se siente niño, ¿no? Se siente chico, se siente novato, se siente inexperto. Y el decir, alguien de mi edad estaba debutando profesionalmente en la Arena México. Qué locura, qué padre que a tu edad, a esa corta edad, pudieras presentarte en semejante lugar y vivir estas experiencias desde muy joven. Ya nos contaste un poco de tu lucha debut. Tu lucha, ¿hay alguna lucha que a ti se te haya quedado grabada, que para ti haya sido súper icónica? ¿Cuál fue, contra quién fue, cómo fue? Cuéntanos. Bueno, hay varias, pero yo creo que una de las más importantes, aparte de esa del debut, es la que jugué igual en Arena México, apostando mi máscara en contra de Chamuel. ¡Código rojo! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡Tres, fuera! ¡Fuera! ¡Eliminado! ¡Gana Microman! En la mayor fiesta de la Arena México, que fue el 86 aniversario, en una cartelera donde todos sueñan con estar ahí, si ya es un sueño tan solo el pisar la Arena México, más el estar en la gran fiesta, en el aniversario, y apostando mi máscara, pues fue, también ha sido de lo más, de mis mayores logros, de mis mayores cosas que puedo, pues, platicar, que me alegra platicar de ello, que siempre lo recuerdo mucho, que me emociona aún el recordar, y pues va a ser igual algo que va a estar ahí siempre grabado, por más que uno sea parte de la lucha o muchas cosas pasen, siempre va a estar ahí guardado en la historia de la lucha libre. Aparte, si los datos no me fallan, este evento del 86 aniversario fue en 2019. Así es. Dos años después de tu debut, ya estabas ajustando la máscara. Sí, a corto tiempo han pasado muchas cosas, he logrado muchas cosas, y pues, mucha gente, como lo dije hace rato, piensa que por tu papá, o por esto, o por el otro, es que tiene las cosas, y claro que no, créanme que, que cuando, mucha gente llega a conocerme, en persona, y ve lo que se le batalla, lo que le batallo, se queda sorprendida, porque, dicen, solo, solo hay mucha gente, que solo ve, la parte donde ustedes suben al ring, y acaban, y piensan la gente que es todo, y ahí ya terminó, y no, conlleva muchísimas cosas, desde el salir de tu casa, desde el tomar un avión, un camión, etcétera, hasta llegar a la arena, todo, 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 son muchas cosas, y, bueno, hemos, he logrado, como lo dije, muchas cosas en estos seis años, pero aún faltan, muchísimas más, he estado en los, en los grandes escenarios, de la lucha libre, en los grandes eventos, de la lucha libre, y estoy muy contento, pero, pues, no me quedo, tan solo con eso, busco más cosas, y más metas. Y has estado en las, en las grandes ligas, o sea, estuviste en el Consejo Mundial, de lucha libre, en la AAA, ¿estuviste alguna vez? Sí, claro, estuve en el Consejo Mundial, tengo, eh, casi, pues, un año, poquito más de un año, que salí del consejo, y en este, pues, en este año, estuve en AAA, trabajando, ahora, pues, eh, le, dejamos a un lado AAA, no salimos mal, únicamente, pues, tengo otros objetivos, que, se me complica mucho, estar, tan de lleno aquí, en, en, en AAA, y adaptarme a su forma de trabajar, estoy en, en, en otra empresa de aquí de México, que se llama Robles Promotion, estoy al 100 ahí, pero, pues, se podría decir que estoy, prácticamente, libre, eh, soy totalmente independiente, eh, bien puesta la camisa de Robles, pero, abriéndome camino por todos lados, a donde me llamen, voy a luchar, en el extranjero, estamos en una empresa, que se llama MLW, y también, pues, vamos a, diferentes, diferentes eventos, pero, ahí estamos, a pesar de que, de que, de que salí de una gran empresa, y llegué a otra, Micromana ha estado, dando de que hablar, no se ha, no se ha bajado, no se ha olvidado el nombre de Micromana, y sigo, y sigo batallándole para, como lo dije, lograr más cosas. Y traspasando fronteras, digo, a final de cuentas, ustedes amigos que están viendo esto, no lo saben, pero, el acercamiento fue a través de un medio norteamericano, The Guru Room Show, entonces, imagínense que a mí me contacta, este chico, Rocco, conductor de este programa, desde Estados Unidos, ¿no?, que no habla nada de español, y conoce, a Micromana, por su trabajo, en la, en la Major League Wrestling, MLW, está cañón, que ya haya público, de otras partes del mundo, que te conozcan, creo que eso también es un, es un objetivo, y una meta cumplida, bien bonita. Sí, claro, lo platicaba igual hace poco, porque estuve igual en una entrevista, tengo cinco años, yendo al extranjero, yendo a luchas, abriéndome camino, pero hasta ahora, este año que salí de, del consejo, entré a MLW, creo que, la gente, ha empezado a, a, a conocer, se ha empezado a escuchar, más allá, el nombre de Micromana, y me sorprende a mí igual, ir a, ir a eventos en Estados Unidos, y que la gente sepa de mí, que la gente, llegue y me platique, que me sigue desde, que debuté, que me sigue apenas de, que apenas entré a MLW, X, mucha gente, y es muy padre el saber que, pues, a pesar de que no habías pisado ciudades, conocían de tu trabajo, a través del internet, de la televisión, de revistas, de etcétera, eso es muy padre, y pues, vamos ahora, abriéndonos más camino, en el extranjero, y pues, ah, igual, batallándole, para lograr muchas cosas. Yo siempre he enfatizado, y he remarcado, en que se le debe dar, la importancia, a la lucha libre, porque la preparación, es ardua, porque el entrenamiento, es brutal, porque la manera, en la que se tienen que preparar, es loquísima, o sea, yo no, yo no me imagino, subirme a un ring, contigo, o, o, o aventarme a hacer el ejercicio, que tú haces, porque me voy al hospital, o sea, literal, inconsciente, y está, muy cañón, el nivel de preparación, que tienen, los resultados de las luchas, los tienen ustedes, desde antes, o se enteran, en el momento, de acuerdo, a cómo fluye la lucha, las apuestas, cómo funcionan, todo va, como fluye la lucha, como te digo, tú llegas al lugar, y empiezas a, a cambiarte tu vestimenta, y, y es momento de, de, de prepararte, para, de calentar, para subir a tu lucha, no sabes, qué va a pasar, empiezas a hacer historia, tú mismo, con lo que va pasando, en, en las luchas, que estás, este, llevando, vas creando, como es historia, y, vas creando rivalidades, muchas cosas, van improvisando, pero pues todo, todo esto es, en, en el ring, se van dando las cosas, conforme lo que has aprendido, en los años de entrenamiento, y, pues ahora sí que, no te debes de confiar, porque cuando vas confiado, es cuando menos, te sorprende. Así es, es que mucha gente cree, que digo, sin menospreciar la labor, de entrenamiento, que de todos modos, está cañona, como lo remarcábamos, pero mucha gente cree, que todo, que lo tienen ensayado, como si fuera, una coreografía, y entonces, que saben, quién va a perder la máscara, y en qué minuto, y en qué momento, y después de qué movimiento, y la realidad, es que pues van fluyendo. Así es, va fluyendo, a lo mejor la gente pensará, que es, como dicen, que ya va coordinado todo, pero no, son, son, son cosas, que tú aprendiste, en tu entrenamiento, y que las vas sacando, conforme vas, haciendo los movimientos, en el ring, es como, no sé, dar un ejemplo, el que es policía, y se le presenta una situación, va a actuar, conforme, a lo que aprendió, en su entrenamiento, como policía, antes de entrar, y cuando pase una situación, que dio un robo de X, va a actuar, a lo que aprendió, y lo va a hacer, así igual nosotros, hacemos, lo que aprendimos, las, las rutinas, las llaves, contra llaves, lances, etcétera, lo vas aplicando, conforme va fluyendo la lucha, conforme tú vas viendo, que tienes modo, de aplicar cierto castigo, cierta llave. Entonces está bien loco, porque también, tienes que estudiar mucho, a tu rival, porque entonces, de acuerdo a su estilo de lucha, sabes que tienes que hacer, cómo tienes que caer, si tienes que hacer esto, o hacer aquello, está muy, muy complicado. Así es, tienes que tanto estudiar, a tu rival, en el sentido, de cómo es su técnica, si es un estilo, aéreo, si es un estilo, de llave contra llave, a rase lona, un estilo rudo, tienes que estudiar, a tu contrincante, y también, tratar de, pues sacar nuevos movimientos, ya que, él también te va a estudiar, y vas a ver, más o menos, qué es lo que haces, más, más frecuentemente, y va a estar esperando, que hagas eso, tienes que, son muchas cosas, como lo dices, que conlleva la lucha libre, no es tan solo, súbete al ring, y ya, este, ya acabó la lucha, y ya, son demasiadas cosas. Suena demasiado emocionante, o sea, yo te escucho, y me emociono, porque, mi yo de niño, veía las luchas, todavía hasta la fecha, y entonces, conocer todo lo que hay detrás, es, muy, te abre mucho el panorama, está loquísimo, platícanos de tu máscara, qué representa la máscara, igual, no, no, este, pues es, de mi imaginación, cuando supe que ya iba a debutar, me pidieron que empezara yo a, a fabricar un, un equipo de luchador, un hombre, y pues empecé a pluma y láp, este, pluma y lápiz y papel, a dibujar, a borrar, agregarle, no me inspiré en nada, ni, ni un cómic, ni otro luchador, nada, totalmente lo que iba a ser, de mi cabeza, era lo que iba dibujando, lo que no me agrava, lo quitaba, lo cambiaba, y este, aún hasta la fecha, sigo, sigo este, cambiando cosas, por ejemplo, esta máscara, es, digamos, la base, pero, si la gente, pues me ha seguido desde años, desde que empecé en el debut, vas a ver que, es más o menos la idea, pero no es, totalmente así definida, como está hasta ahora, por ahí, voy mejorando, el diseño, cambiándole esto, sin quitar la base, pero cambiando colores, telas, agregándole, quitándole, pero todo fue, y sigue siendo, con lo que me va saliendo, de la mente, con lo que me agrada, lo voy quitando, y poniendo. Ok, qué plática tan interesante, te quiero decir, o sea, de verdad, con todo el respeto, y la admiración a tu trabajo, eres el primero, en muchas cosas, en este canal, ya habíamos tenido luchadores, habíamos tenido, al cibernético, al zorro, a Charlie Manson, nunca habíamos tenido, un luchador enmascarado, nunca habíamos tenido, un luchador, de la liga, de la liga micro, de la liga mini, y me parece, que eres el ejemplo perfecto, porque aquí buscamos inspirar, y yo creo que está, de repente, bien difícil, enfrentarnos a este tipo de situaciones, y sentir que tenemos, una desventaja, o algo más complicado, y mucha gente se rinde, y yo creo que eres un ejemplo, de que no se deben de rendir, para quienes no saben, gente de México, lo dijimos hace rato, pero sí lo quiero enfatizar, los luchadores minis, no tenían tanta tensión, o no se les daba, el peso que deberían de tener, porque los ponían como seconds, o estaban abajo del ring, y entraban muy de vez en cuando, o eran acompañantes de, y entonces yo creo, desde chiquito lo pensaba, y ahorita lo sostengo, que se les tiene que dar, el nivel que se merecen, porque son seres humanos, porque son atletas, porque son profesionales, el tema de, en este caso el enanismo, es una condición, con la que nacieron, ni modo, y a pesar de eso, estás demostrando, que sí se puede, entonces es muy admirable, de verdad te lo quiero decir, y quiero que nos digas, qué le aconsejarías, a todas esas personas, que por unas o por otras, se quieren dedicar a esto, o a lo que sea, y que de repente, sienten que el camino, está bien difícil, y se quieren rendir. Tocas es un tema, muy importante, muy bueno, de aquí se pueden sacar, muchas cosas, como bien primero, digamos lo dijiste, hace tiempo, que no se le daba, tanta importancia, al mini, o al micro, o hasta la fecha, hay ciertos lugares, donde aún no se le da, tanta la importancia, por qué, no sé si hay muchos, micros de años, ahora que minis, que han dejado mucha historia, en la lucha libre, han dado muy buenas luchas, pero pues, no se dan las oportunidades, por qué, no sé, si nos ponemos a fijarnos, en la lucha libre, han sido pocos, los micros, que han logrado, historia, en el extranjero, que han abierto camino, son muy pocos, y, pues bueno, lo que, lo que igual busco yo, es abrirle camino, a todos mis compañeros, a que se le tome importancia, a esta categoría, que subimos, a rompernoslas, y a, y a jugarnos la vida, igual que un luchador grande, que, la muestra está, en este poco tiempo, que llevo, dentro de la lucha, que hemos dado luchas, a nivel, o mayor nivel, que hasta luchadores, de talla normal, correcto, y, el otro, otro tema, que tocaste, claro, me gusta hablar mucho, de esto, hay veces, en las que, mucha gente, me sigue, o, le gusta el personaje, de Microman, pero no saben nada, de la lucha, simplemente me siguen, porque me han, me han mandado, luego mensajes, o cuando he tenido oportunidad, de, platicar en persona, con, con algunas, gente, que es aficionada, aficionada, el saber que, a través de mis luchas, a través de mi trabajo, puedo conectar, con gente, que, que tiene, alguna problema, que, que está luchando, por sus sueños, y no lo, hay algo que lo impide, ya sea, tan solo, sus pensamientos de él, o una, una condición, este, que, que se lo está impidiendo, y transmitirle, a través, como lo vuelvo a repetir, a través de mis luchas, esas ganas, esas ganas, de si se puede, de yo lo estoy logrando, es muy padre, es algo que uno hace, sin, sin tener, con conciencia, y, y, pues a mí me agrada, saber eso, a toda la gente, que decide, que decide, dedicarse a la lucha libre, o, como lo dijiste, no tan solo a la lucha libre, a cualquier, a cualquier, este, trabajo, ya sea policía, doctor, abogado, X, y, ve que es, muy difícil, o, o, no tiene, digamos, a veces, ese apoyo moral, de alguna persona cercana, de tú puedes, échale ganas, pues, simplemente, háganlo ustedes, por sí mismos, tomen esas, esas ganas, esa fuerza, de demostrar, que ya sea, pues, por una condición, o solo por, no querer, demostrar, que sí pueden, demostrar, que a pesar de que, habemos gente, que tenemos condición, ya no sea tan solo como yo, que es el enanismo, la gente que no tiene un pie, la gente que es, que es, este, ciega, etcétera, cualquier condición, podemos lograr muchas cosas, nada nos impide, claro que es más, difícil, se complica más, pero, no es imposible, habemos muchos ejemplos, no tan solo yo, que estoy logrando mis sueños, que he logrado mi sueño, de llegar a ser luchador, que he logrado mi sueño, de pisar los mejores lugares, de la lucha libre, de llevar mi trabajo, a demás países, no tan solo estoy yo de ejemplo, hay muchas, muchas personas, en otros rangos, de otros oficios, o dentro de la lucha libre, que han logrado muchas cosas, a pesar de tener una condición, entonces, pues, echenle ganas, hay que demostrarle, a uno mismo, primeramente, hay que demostrarle, que uno puede lograr muchas cosas, en un principio, yo tampoco, yo tampoco, creía que podía lograr tanto, y a base de mis entrenamientos, gracias a mis profesores, me hicieron sacar la garra, y ver que podía lograr muchas cosas, entonces, a veces, uno no cree, ni siquiera en uno mismo, ténganse fe en ustedes mismos, ténganse, ese, esas ganas, de lograr ser alguien, y van a ver que van a lograr, todas sus metas, que tengan en la vida. Qué bárbaro, de verdad, o sea, me cortaría la, la, la cámara, pero me pongo de pie, y de verdad, mis respetos, por tu trabajo, por tu trayectoria, eres un ejemplo, qué padre, y qué orgullo, que le estés dando este reconocimiento, a la liga mini, porque se lo merecen, porque también, se parten la madre, y trabajan, y luchan por sus sueños, y lo consiguen, y hay grandes ejemplos, de entre ellos tú, tu nombre es tuyo, tu carrera es tuya, y tu trabajo, es por ti, y yo sé la prueba viviente, yo no sabía, quién era tu papá, hasta que investigué, para esta entrevista, yo no tenía la menor idea, entonces, lo que has ganado, ha sido por ti, por supuesto, honor a quien honor merece, a qué monito, pero, qué padre, que estés haciendo esto por ti, qué inspirador, ojalá de verdad, que nos dé la vida, la oportunidad de conocernos, en persona pronto, de platicar, de verte luchar, de verte entrenar, y este, porque es de verdad, muy motivador, muchas gracias por estar aquí, Microman, qué gusto platicar contigo, no, muchas gracias a ustedes, por la invitación, a ti, por tu tiempo, y pues, un saludo a toda la, la gente que va a ver esta, esta pequeña entrevista, les mando un saludo, y la gente que no, como que conocía de Microman, pues, aquí está un poco, de lo que es Microman, aún hay mucho, pero pueden, este, pues, seguirme, la gente que, 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 que le dé esa, ese, ese gusto por saber, más de mí, pues, ahí hay muchas cosas, pueden seguirme, seguir mi carrera, y a la gente que ya me conoce, pues, un saludo, muchas gracias, por siempre apoyar a Microman, y como siempre le he dicho, me voy a seguir partiendo, el alma en un ring, por toda esa gente, es mi forma de pagas, y a toda esa gente que me apoya, el partir en cada lucha, dejar mi alma en un ring, para agradarlos a ustedes. Eso, ahorita mismo, yo te voy a seguir a redes sociales, ¿cuáles son tus redes, para que la gente te siga? Únicamente, ahorita, tengo Instagram, tuve unos problemas con las demás, pero únicamente, ahorita en Instagram, como Microman, guión bajo oficial, y a través de ahí, pues, pueden seguirme, y ya, conforme vaya abriendo mis otras cuentas, otra vez, voy a estarles dejando saber por ahí. Excelente, aquí se los dejamos amigos, para que vayan y los sigan, gracias por conectarse, yo soy Carlos Sagaón, nos vemos la próxima semana, los invito a que nos sigan en Twitter, y en Twitter y TikTok, como Sagaón Carlos, Instagram, como Carlos Sagaón Ruiz, pendientes, porque vienen más entrevistas próximamente. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.